Nos encontramos en la sala de conferencias de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad de las Peruanas. Para realizar un diálogo, un adelanto a una conferencia magistral que se realizará el 20 de septiembre, un diálogo de la mayor importancia para nuestra universidad y toda la nación. Diálogo que se va a realizar con el doctor Koichi Numata, especialista en cultura alimenticia andina, que se gradúa en 1980 en la Universidad de los Estudios Extranjeros de Osaka. En el 2006 ingresa a la Universidad de Rikyo, Departamento Latinoamericano, para graduarse en el 2009. En el año 2010, el doctor Numata ingresó al doctorado en la Universidad Agraria de Tokio con la presentación de su tesis La Cultura Alimenticia Andina. Del 2000 al 2002 ha realizado el estudio de factibilidad del proyecto de tomate en el Perú de Solmitres al 2010. Es director de negocios alimenticios en los países andinos, como he dicho, y por supuesto, profesor visitante de nuestra universidad a las peruanas. Desde Tokio nos va a responder temas tan importantes sobre este estudio que ha realizado el doctor Numata sobre la producción que le siente del tomate en los desiertos mediante el sistema canario con poco insumo. Desafíos en la zona costera del Perú. Bienvenido, doctor Koichi Numata. Desde Japón, aquí en Lima, queremos formularle algunas interrogantes respecto a este importantísimo estudio que ha sido base de su tesis y que será la conferencia magistral próxima. Doctor Numata, ¿qué motivó su investigación sobre la agroindustria del tomate en el Perú? Buenos días. Es mi gran placer participar en esta exposición de tema muy importante de tomate peruano el 20 de septiembre. Creo que mi experiencia personal al trabajar más de 25 años en la comercialización de pasta de tomate a nivel mundial, conociendo la realidad del tomate en Turquía, California, Italia, Chile, Japón y otros países antes de venir al Perú y luego conocer de las características de la cosa peruana y las experiencias de tomate en Trujillo, o sea, tomador, Nesre, Agro Guayabito, y me preguntaba por qué la baja producción de pasta de tomate en este país. Doctor Koichi Numata, respóndanos fluidamente, seguido nomás que lo estamos escuchando perfectamente. Díganos, usted ha tenido limitaciones en esta investigación realizada, ¿cuáles fueron esas limitaciones? Considero que hay mucha experiencia en el cultivo de tomate y también en la agroindustria del tomate, pero no hay escritos o publicaciones que informen a los demás sobre estos temas. No hay ningún estudio que analice lo que ha pasado con el tomate para la industria en el Perú en los últimos 30 años, pero considero que las experiencias personales vividas en esta época de muchos agricultores, empresarios y técnicos han sido la base para lograr este propósito personal. Doctor Numata, ¿qué aspectos geográficos han contribuido con la producción en gran escala del tomate en el Perú? La costa peruana es la base para la producción del tomate desde Piura hasta Tacna. Las condiciones climáticas no son extremas y permiten sucrutivos. A nivel del mercado internacional, ¿qué productos agrícolas pueden considerarse como competencia en los atributos botánicos semejantes al tomate? El tomate es un cultivo único por sus características. No hay ningún otro cultivo que pueda ser comparado con el tomate. Y sobre la industrialización del tomate en el Perú, doctor Numata, ¿a qué atribuye que en la etapa inicial fracasaron en el proceso? La industrialización del tomate implica varios aspectos muy importantes y diferentes. La producción en campo, el procesamiento del tomate, que es más complicado de todos los cultivos, y la comercialización internacional de las pastas de tomate. Por lo tanto, requiere de un gran soporte técnico y un buen respaldo financiero que pueda asumir una inversión a largo plazo. Usted tiene una tesis muy importante sobre este estudio, doctor, por lo cual quisiéramos también conocer qué estrategias ha utilizado para superar los inconvenientes que se presentaron en la etapa inicial de la industrialización. Creo que el exitoso proyecto de ICATON nos ha dado la respuesta al superar todos los inconvenientes del campo a lo largo de una década y convertirse en una ejemplar industria del tomate. Doctor Koichi Numata, ¿cuál ha sido la contribución de la Universidad Agraria La Molina en el proceso de industrialización del tomate en el Perú? Ha sido fundamental la contribución de la Universidad Agraria en el desarrollo del tomate a través del Departamento de Horticultura que desde la década del año 70, los doctores Miguel Oye y Alfredo Montes iniciaron el estudio y desarrollo de nuevas variedades industriales y comerciales en campo. Permitieron la formación de un grupo científico y técnico especializado en tomate y otros cultivos hortícolas que han permitido el desarrollo actual de los principales cultivos de exportación. Doctor Koichi Numata, ¿y cómo considera la participación de la Universidad de las Peruanas en el proceso de difusión, impulsando la investigación a través de la exposición que usted realizará? Considero que la Universidad de las Peruanas cumple su misión de ser el medio para presentar y divulgar el conocimiento en las diferentes áreas de la realidad del país, promoviendo el desarrollo y consolidando su liderazgo entre todas las universidades. ¿Y qué factores han permitido lograr el éxito de la industrialización del tomate en el Perú, doctor Numata? Las características climáticas de la costa peruana ofrecen condiciones favorables para la producción de tomates y otros productos de excelente calidad. Y con el uso de nuevas tecnologías de riego, interutilización, nuevas variedades y adecuado manejo sanitario, se puede lograr buenas producciones que garantizan una producción de pasta de buena calidad. Y al promover el desarrollo industrial del tomate en el Perú, doctor Koichi Numata, ¿se incrementaría el Producto Bruto Interno, el PBI por Agricultura? El primer efecto del desarrollo agroindustrial es el empleo de manejo mano de obra en el campo e indudablemente el aporte de divisas y la mejora en la economía del país. Doctor Numata, nuestra Universidad de las Peruanas, a través de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia, también quiere conocer fortalezas. ¿Cuáles serían las estrategias desde su punto de vista para fortalecer comercialmente la producción del tomate en nuestro país, en el Perú? Primero, se debe elaborar un buen proyecto, determinando la localización, factibilidad de tierras disponibles, agua, mano de obra, plan de manejo educativo, y los equipos favorables adecuados a tecnología y rendimientos actuales, con su respectivo financiamiento. Doctor Numata, estamos invitando desde ya la conferencia magistral que con la modalidad presencial y virtual tendrá usted, pues el rector de nuestra universidad, la directora de Dirección Universitaria de Educación a Distancia, estará invitando a esta conferencia magistral que usted tendrá en nuestra universidad el 20 de septiembre a las 10 de la mañana. Doctor Numata, ¿cuál es el objetivo principal de esta conferencia que el día 20 de septiembre tendremos en nuestra UAP? ¿Qué objetivo principal tendremos? Compartir con todos los interesados las experiencias de la agroindustria del tomate en el Perú, y remarcar que el país tiene condiciones para ampliar la industria del tomate, y porque la demanda mundial de alimentos será un problema cada día mayor en el futuro. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, doctor, pues vamos a conocer otros factores que sirvan para que la industria del tomate en el Perú, como usted manifiesta, logre alcanzar éxitos. Obtendremos conocimientos, informaciones precisas relacionadas a la producción del tomate a escala comercial en los desiertos peruanos. Será un aporte más de la Universidad de las Peruanas, y por supuesto de usted, doctor Coichi Numata, que es especialista en cultura alimenticia andina. Nos estaremos esperando, doctor, el día 20 de septiembre a las 10 de la mañana en nuestro auditorio en central. Le agradecemos los minutos que nos ha prestado para esta exposición con la cual estamos adelantando esta tesis internacional que usted tendrá aquí en nuestra capital peruana. Gracias, doctor Coichi Numata. Muchas gracias. 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 Gracias.